Hola, mi nombre es Lisandro, soy de El Salvador. Estoy en la UG en una estancia postdoctoral por un par de meses. Escogí esta universidad no solamente porque mis estudios doctorales fueron acá, sino también porque es una universidad que tiene una gran proyección internacional. Tiene un campus centralizado que ofrece no solamente innovación en investigación y en tecnología de la información, sino también tiene una gran proyección internacional. Es una universidad de acogida muy importante en el sur de Europa y es una de las universidades jóvenes más importantes del mundo, galardonada por los rankings internacionales. Y creo también que es una forma de proyectarse a nivel latinoamericano con las múltiples actividades que esta universidad ofrece de sus diferentes facultades y centros de investigación. ¡Gracias!